A mí como mexicano me avergüenza que de manera tan evidente, tan evidente, esté la mano del poder ejecutivo en esto. A mí me avergüenza muchísimo, muchísimo. Y luego que una dependencia que directamente depende del jefe del ejecutivo, que es el ejército, sea el operador de esto. Yo sí les recomiendo a quienes están escuchándonos, a quienes están recibiendo el veredicto de este tribunal para enjuiciar la actitud gubernamental en la destrucción. Es la destrucción de toda la ecología de un territorio delicado como es la península de Yucatán, que abarca tres estados de la república. Y esto es lo más delicado. No, no solamente porque estén dañando el agua como en otras, como en otras, de otras maneras se hace en nuestro estado mexicano. No, aquí se está violentando toda una estructura de la naturaleza para resguardar el agua dulce, para resguardar el agua que cae y no torrencialmente en un lugar como es la península de Yucatán, pero que va a ser depositada en lo que se llaman los enotes, que son recipientes, recipientes que están siendo destruidos, destruidos por los pilotes de acero que sobre sobre esta estructura tan delicada que es la península de Yucatán, para hacer pasar por encima el término del mal llamado Tremaya. Y que después cuando habían decidido otro camino, otro camino para construirlo. No señor, se meten a la selva, se meten a lugares en donde el daño se agrava todavía más. Es irracional, no es cualquier cosa lo que se está denunciando en esta violación a los derechos de la naturaleza y a los derechos del pueblo maya. Por esto estamos hablando de nocibio y de cocibio. Es muy grave, es vergonzoso. Repito, para mí, que soy dentro de los jueces el único nacional, a mí se me cae la cara, la cara de ver tan directamente a las máximas autoridades comprometidas en esta destrucción, no solamente del pueblo maya, sino de la naturaleza. No entender. Por eso no han podido hacer la declaración del proyecto maestro, dar, presentar ante el pueblo que va a ser directamente dañado. Ni siquiera han podido, porque es vergonzoso. Están escondiendo una destrucción directa de la naturaleza y además del pueblo que ha cuidado la naturaleza. No han presentado el proyecto maestro, no lo han presentado, porque ellos mismos se verían obligados a no seguir adelante. Porque están ocultando la verdad. Punto. No porque no tengan, digámoslo así, no cuenten con los expertos en el orden técnico, no cuenten con los expertos en el orden también legal para que se haga ese plan maestro. No, no, están ocultando un genocidio, un genocidio perpetrado en nuestro país. Y repito, me da mucha vergüenza, a mí me da mucha vergüenza como hijo de esta nación, como decir esto. Esto es lo que no se puede aceptar. Aquí estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Ya no es la visión de que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con la naturaleza, porque toda la visión que teníamos para resguardar a los derechos humanos, nada más es una cuestión antropocéntrica. Nosotros como somos los dueños de la naturaleza, y esto es lo que priva en el ejecutivo y lo que priva en el ejército. Esto es, sí, están actuando de manera irracional, irracional, ya a partir de la declaración universal de los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra, ya no se puede hacer. Se necesita manifestar una ignorancia, una ignorancia muy vergonzosa, para estar haciendo lo que están haciendo, no solamente contra sus hermanos de los pueblos mayas, sino contra la naturaleza, la naturaleza que ya existe la declaración universal de los derechos de la madre tierra, de los derechos de la naturaleza. No podemos, no podemos aceptar una ignorancia tan bárbara, que cada día se tiene que expandir más, porque eso ya está en la mente de los indígenas. Ahora, los hombres blancos hemos entrado, vamos a decirlo así, a este aspecto, pero esto ya es la mente de nuestros hermanos, de los pueblos originarios. Ellos, el respeto profundo con el que tratan a la madre naturaleza, ya es algo muy propio de ellos. Entonces, qué bueno que ya estamos entrando esto, y también qué bueno que nuestro pueblo mexicano, a través de este juicio, estamos haciendo contra el mal nombrado Tres Maya, y que también tiene que ver con la otra obra que quiere unir al océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Atlántico con el océano Pacífico. Esto ya viene de antes, de antes, desde que estaba el famoso proyecto de Puebla-Panamá, ya, ya querían, ya querían tener este camino. Y esto, esto, que se vea nada más como turismo, y que se vea para que se pase, para que el mercado salga más barato, para que le salga más barato a los grandes mercantes, a los grandes mercantes del mundo de hoy, a costa de la vida humana, a costa de los hermanos, de los hermanos, los seres vivientes que nos rodean. ¿Cuántos, cuántos, cuántos millones? Ya se cuentan por millones, ¿eh? Por millones se cuentan los árboles tumbados por este proyecto, tumbados, ya se cuentan, ya se cuentan por millones. Nosotros solamente estuvimos en la línea cinco, y ya allí se contaban por dos, arriba de dos millones los árboles tumbados. Entonces, aquí, esto es otro, es atroz, vergonzoso. Repito, las más altas autoridades estén metidas en esto. Para mí es una pena, lo digo como mexicano, una vergüenza. Esto es lo que puedo decir.